Oh, quiero ver lo que ayer nunca fue Oh, puede ser lo que ayer nunca fue Por ti, por mí, puede ser Reinventar el camino se toma su tiempo Y apostarle al destino no es juego de asa Es un punto la tierra entre tanto universo Y el perdón no es olvido, es saber avanzar Oh, quiero ver lo que ayer nunca fue Oh, puede ser lo que ayer nunca fue Por ti, por mí, puede ser Encontrar la intención y sumarle al esfuerzo El momento es perfecto para comenzar y soñar Oh, quiero ver lo que ayer nunca fue Quiero ver lo que ayer nunca fue Quiero ver lo que tanto son Puede ser, puede ser, puede ser Puedes ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser Oh, quiero ver lo que ayer nunca fue Oh, puede ser lo que ayer nunca fue Por ti, por mí puede ser